Pero esto en realidad no les importa a algunos legisladores republicanos, sino lo que quieren es sacar raja política electoral. Por eso la prepotencia, la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México, ellos van a promover una iniciativa en el Congreso para que intervengan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro territorio. Porque no lo permitiríamos y no sólo no lo vamos a permitir, sino lo estamos denunciando. Pero va Marcelo Ebrard a eso, a Estados Unidos, para que en los consulados se informe a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, se les mantenga informado y se les responda a estos legisladores republicanos de manera directa, que se tenga toda la información y que este coordinador, señor del Partido Republicano, que está queriendo elaborar una iniciativa o proponerla para que puedan intervenir los soldados estadounidenses en nuestro territorio, pues sepa, sí, es el coordinador, porque hay dos o tres o cuatro, son varios los que están planteando eso. Desde luego, vil politiquería, pero tampoco es para quedarnos callados y decir no les hagas caso, es que quieren quedar bien con los ultras conservadores de Estados Unidos, los anti-mexicanos de Estados Unidos, eso es lo que buscan, utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería, pues vamos a responder para que los mexicanos allá, hispanos, sólo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos, de cómo quieren con la agresión a México obtener beneficios políticos y que a México se le tiene que respetar, porque México es un país independiente, libre, soberano y que si antes hacían lo que querían, era porque se los permitían. Y esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí, también por el Reforma y por los mismos, pero vamos nosotros a defender nuestra soberanía. y el presidente Biden pues no tiene esa postura, son estos legisladores republicanos. Entonces, si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos, que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Y estoy seguro que no sólo los mexicanos y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses, van a estar a favor de nosotros, porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta. A México se le respeta. No, no, eso está muy claro. Nosotros ya no aceptamos como en la época de Calderón, cuando toda la prensa aplaudía, que iban allá al búnker y salían ¡oh! Y en la época de Calderón, fíjense, se hicieron acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para meter armas de contrabando, acuerdos de gobierno a gobierno entre agencias y García Luna y el procurador que estaba, ¿cómo se llama?, que después fue García, no, Medina Mora y el que estaba de embajador, Sarucán, que ahora con Dolia Esteves y con otros, también subordinados al interés del gobierno de Estados Unidos, se la pasan cuestionándonos. Sarucán, que fue el embajador, está implicado en lo de Rápido y Furioso. Jujo. Ya te olvido. Ten pronto. Ya te olvido. Citación, que fue el embajador.